¡Hola familia! ¿Qué onda? Soy Rebeo, bienvenidos al set, bienvenidos a un video más. Hoy haremos un video de Halloween. Aquí en este canal hemos hecho muchos videos de Halloween por mucho tiempo. Aquí se los voy a poner y los voy a dejar abajo en la descripción también para que se inspiren. Hay unas así de que pasteles, hay así postres más sencillos. Pero el día de hoy vamos a hacer malteadas de Halloween. Un poquito de inspiración en el otoño porque aquí amamos el otoño. Están bien fabulosas, somos de cuatro, de bruja, de fantasma, de frankincensem y de calabaza que creo que va a ser mi favorita. Así que familia, vamos a empezar. Nuestra primera malteada va a ser la de bruja. Y aquí yo me inspiré y dije, a ver, bruja, bruja se me vino a la mente, Blancanieves. Entonces dije yo, claro, una malteada de pie de manzana. No una malteada de manzana, una malteada de pie de manzana. Entonces para eso primero vamos a preparar unas manzanitas deliciosas. En un sartén vamos a poner una cucharada de mantequilla. Ya que esté derretida la mantequilla vamos a agregar la manzana bien picada y aquí la vamos a dejar para que se cosa y se vaya haciendo un poquito más blandita. Unos cinco minutos. Ya que ya han pasado los cinco minutos, le vamos a poner una cucharada de azúcar normalita y también le vamos a poner un poquito de canela. Le estoy poniendo como que una cucharadita más o menos. Y aquí vamos a dejar otros dos, tres minutitos. Cuando ya les puedas hacer así con un tenedor, que ya se como que desbaraten, es que están listas. Ya que tengamos nuestras manzanitas, que viene siendo como el relleno del pie, ahora sí vamos a empezar con la malteada. Vamos a poner dos o tres bolitas de helado de vainilla. Le vamos a agregar leche, la que tú quieras. Y le vamos a agregar nuestro relleno de manzana. Eso te va a alcanzar como para unas dos malteadas así, para que puedas compartir. Y lo vamos a licuar. Como un super tip, entre menos leche le pongas a tu malteada, más como gruesa y densa y cremosa va a quedar. Pero pues si quieres que rinda tú, échale más leche. Esto no termina aquí. Los pies de manzana llevan una costrita deliciosa. Entonces aquí tengo un par de galletas de vainilla molidas, que es con lo que vamos a empezar. Entonces vamos a poner una capa de galletas de vainilla molidas. Y ahora sí, agregamos. Ufa, delicioso, porque la galleta se va a combinar con la malteada. Según yo iba a alcanzar para dos, pero alcanzó no más para una. Pero sí, pues a las más chiquitas sí, sí sirve. Le vamos a poner un poquito más de galleta encima, para que quede como que ese crunch delicioso. Y ahora sí, la parte favorita de todas, la crema batida. Ahí va. Bien agitada. Le vamos a poner, no sé si ponerle un poquito de cajeta o un poquito de canela arriba, pero yo creo que me voy a ir por cajeta. ¡Qué delicioso! ¡Ay no! ¡Ay no, no, no! Real sabe a pay de manzana. La galleta como que ya se puso... Ya se mezcló. Está... ¡Ay no! Increíble. A ver, aquí tenemos nuestra primera malteada de bruja con inspiración en la caliente. Real quedó demasiado buena. Y luego con la cajeta... Le queda perfecto. Así tiene que ser. 20 de 10. Seguimos con nuestra malteada, la más sencilla. Solamente son dos ingredientes y es la de Frankenstein. Esta quise que quedara súper sencillita para que todos pudiéramos hacerla así súper, súper, súper fácil. Vamos a poner dos o tres bolitas de helado de choco menta. Porque pues Frankenstein es verde. Le vamos a agregar la leche y licuamos así de sencillo. Me estoy pasando con la leche. Le estoy poniendo mucha leche y no me están quedando como tan, así tan gruesas. Me estoy pasando de lanza. Pero no importa. Yo originalmente, la verdad, bueno aquí voy a echar esto. La verdad es que originalmente... Originalmente, ay no, que deli, que delicia. Uy, salió lo frito. Originalmente yo quería que la de Frankenstein fuera como una malteada sorpresa. Que literal tuviera que espinacas, brócoli, aguacate. Para que cuando te la tomaras fuera de que, ah, es verde. Ha de ser hecho comenta. Pero pum, la prueba ya está de que... Bueno, ahí les dejo el tip por si quieren, pues, hacer eso. A mí ya como que me dio cosa. Cheers, familia. De-li. Ay, qué rica, porque está fresca, pues. Cheers. Nuestra tercera malteada es la de fantasma. Y les quiero explicar cómo es que llegué a esta conclusión de la malteada que vamos a hacer el día de hoy. Dije yo, a ver, una malteada de fantasma tiene que ser blanca y tiene que haber un factor sorpresa. Porque, pues, siento que los fantasmas se aparecen así nomás. Entonces, me acordé de una paleta helada que a mí me gusta mucho, que es de yogurt con cajeta. Y está como que rellena. Entonces dije yo, ajá, vamos a hacer esa. Y está bien rica porque como va a ser una malteada de yogurt, va a ser como que un poquito como acidita. De todos modos, le vamos a poner un poquito de nieve nomás para darle un poquito de consistencia. Pero ahí les va. Vamos a poner una bolita. Así, me estoy pasando. Pero es un poquito de nieve de vainilla. Y luego, la mayor parte de nuestra receta va a ser con yogurt. Yo estoy utilizando yogurt griego para que esté como que un poquito más cremoso. Le estoy poniendo sus buenas, así de que tres cucharadas generosas. Este yo creo que sí les va a alcanzar para dos. Siempre digo lo mismo. Y le vamos a poner un chorrito de leche, así nomás para que se pueda mezclar, ¿ok? Ah, y también, opcional totalmente, le voy a poner un chorrito de vainilla, pero no se lo tienes que poner. Si no tienes, dos la pongas. Y ahora sí, vamos a mezclar. Oye. Aquí hay de dos opciones. Que le pongas la canela, que le pongas la cajeta directamente en el vaso para que se vea bien, bien bonito. Pero como que pierde el factor sorpresa de que esté rellena la malteada. O vamos a hacerla de esta manera para que esté como que rellena. Pues yo quiero que esté rellena por el factor sorpresa. Bueno, entonces ahí les va. Vamos a poner nuestra malteada directamente sobre nuestro vasito. Vamos a tomar la cajeta. Y lo vamos a poner en el merito centro. Pero como queriendo, despacito, uy, está perfecto porque se está rellenando. Como que la cajeta se está cayendo. No le codees, ¿eh? Tú échale, échale cajeta. Uh, le pudieras echar cualquier relleno delicioso que se te antoje. Entonces ahora el chiste es ponerle la crema batida, que voy a ir por ella. Crema batida. Mucha crema batida. Oh, sí. Y a esta le voy a poner canelita, nomás como para variarle. Se me cayó un chorro. Ok, ahí les va. Ahora sí. Entonces imagínense, de repente vas a estar comiendo. Agarré la cajeta. Ay, no. Qué genial está esto. Ay, no. Sabe idéntico a la paleta que quería que supiera. Ay, no, no, no. Neta que qué buena está. Y siento que si tú se la haces a alguien, dice, hay una maltea de vainilla. Jamás esperan lo que hay adentro. El yogurte está acidito, pero como que avainillado, delicioso, cremosito. Cremoso, muy cremoso. Y luego de repente sale la cajeta. 20 de 10. Nuestra última malteada es la de calabaza, que creo que va a ser mi favorita. Aquí en México venden el puré de calabaza natural, así en lata. Vean qué hermoso color. Yo antes la verdad es que como que no le había agarrado el amor a la calabaza, así tal cual. Pero es buenísima. De verdad, no crean que sabe como que mucho. Es nomás un suavecito saborcito. Siento que no hemos terminado de explotar esto. Hay rollo de calabaza, hay muffins de calabaza, hay pastel de calabaza. Hay todo de calabaza. Pero de verdad, no le tengan miedo. Es una cosa deliciosa. Y esta malteada de calabaza va a estar joya en la vida. Vamos a empezar otra vez con 3 bolitas del helado de vainilla. 1, 2, 3. Y esto está perfecto porque si ustedes querían hacer postres de calabaza, pues muy de temporada. Pues ya, ya lo tienen. Porque nomás vamos a usar una cucharada del puré de calabaza natural. Hay gente que hasta lo sabe hacer. Es nomás literal poner a cocer calabaza, ¿no? Y ponerle aquí unas cuantas especias. Pero bueno, le vamos a poner eso. Y después, es también muy de temporada. Tener esta cosa que se llama pumpkin spice. Que lo usan mucho para los postres. Básicamente es una mezcla de canela, clavo, nuez moscada y... Canela, nuez moscada, clavo y... ¡Jengibre! Yo en mi Instagram tengo la receta de cómo hacerlo así casero. ¿Por qué? Pero también lo puedes encontrar en las tiendas, ¿eh? Pero aquí en Hermosillo no es tan fácil encontrarlo. Entonces yo por eso opto por hacerlo. Solamente le voy a poner... Le estaba poniendo... Sí, media cucharadita. Media cucharadita. Está muy bien. Si no encuentras o no lo quieres hacer... Este, nomás ponle así un toquecito de canela y te va a saber fabuloso. Claro que sí. Le vamos a poner chorrito de leche. Chorritito nomás. Y licuamos. Ya nomás lo ponemos en nuestro vasito. Le vamos a poner, claro que por supuesto que sí, crema batida. Ufa, delicioso. Y aparte le vamos a poner un poquito del polvito este de pumpkin spice. Así nomás como para darle un toque bien bonito. Encima, uh, y le puse mucho por brusca. ¿Ya ves? Por brusca. ¿Dónde está mi popotito? ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, vean esto! Con mucho pumpkin spice. ¡Ay, qué divino! Me muero por probar esta. Siento que va a ser mi fab. ¡Ay! Otoño en una malteada. ¡Qué perfecto! Es que la calabaza sabe como dulcecita. Le sale mucho el sabor a las especias o a la canela que le hayas puesto. ¡Qué delicia! Está perfecta. Está muy cremosa esta. Y qué bueno que hice el tamaño como que más pequeñito. Porque no me pude acabar toda. Como que sí está... No está tan dulce, la verdad. Por ese tamaño es suficiente. Y llevo la mitad. Familia, muchas gracias por ver este video. Espero que les hayan encantado nuestras malteadas de Halloween combinación con el otoño. Que las disfruten muchísimo. Que las hagan muy prontito. Les voy a dejar aquí mi Instagram y mi TikTok. Porque por ahí hacemos muchas, muchas, muchas recetas. Y nos vemos muy prontito. ¡Bye!